¿Cómo están todos mis hermanos del alma, del corazón, hermanos, porque nuestro Padre Dios nos hizo igual, ¿verdad? Espero que todos estén muy bien. Ya estamos aquí de nuevo para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia. Hoy ya es martes, día de leer nuestra Sagrada Biblia. Me da mucho gusto que estén de nuevo aquí conmigo. Como siempre, les mando muchos saludos, bendiciones y pues a todos los que están aquí por primera vez visitando mi canal. Los invito para que cada martes y jueves se unan con nosotros para leer nuestra Sagrada Biblia. Y también, claro, pues les recomiendo que por favor se suscriban al canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos nuestros nuevos tutoriales que voy subiendo. Así es de que hace poco, pues no hace mucho terminamos de leer nuestra nuestro, el Nuevo Testamento. Así es de que si ustedes apenas entraron al canal, no se preocupen porque aquí van a encontrar todos, todos los videos que los pueden ir escuchando y así pues ya nos van alcanzando, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el Antiguo Testamento y el jueves de la semana pasada nos quedamos hasta en números capítulo 14, versículo 45. Así es de que hoy vamos a continuar con números capítulo 15, versículo 1 y de ahí leemos hasta donde alcancemos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por otro nuevo día, por darnos salud, vestido, comida, casa, trabajo y lo más importante salud, amor y pues gracias por otro nuevo día. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento para que todo lo que aquí nos regales con tu palabra lo podamos asimilar y lo podamos retener y sobre todo podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Te damos gracias y de mi parte, Padre Dios, te pido y te pido que por favor bendigas a cada una de las personas que están aquí conmigo y que les demos gracias por su tiempo. Bueno, Padre, gracias por todo y sobre todo gracias Dios mío por habernos dado a tu único hijo, nuestro Señor Jesús, para haber dado su vida por nosotros y que nosotros quedáramos salvados de nuestros pecados. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí nuevos. Mi nombre es Patricia Fusian y pues vamos a disfrutar de nuestra lectura. Como ya les comenté, vamos a, seguimos aquí en números. Vamos a comenzar con el capítulo 15, versículo 1, donde va a hablar acerca de leyes sobre las ofrendas. Veamos de qué se trata. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado a la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces, el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un hefa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un him de aceite. De vino para la liberación ofrecerás la cuarta parte de un him, además holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un him de aceite. Y de vino para la liberación ofrecerás la tercera parte de un him en olor grato a Jehová. Cuando ofreceréis novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un him de aceite. Y de vino para la liberación ofrecerás la mitad de un him en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrío o cabrito. Dice conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitaré con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros haréis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Y será estatuto perpetuo por nuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros more. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando erraréis y no hicierais todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en delante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un ovillo por holocausto en honor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrio en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado porque hierro es y ellos traerán sus ofrendas. Ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro, delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrés para él que hiciera algo por hierro. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová y esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos enteramente, será cortada esa persona sin su iniquinidad y caerá sobre ella. Muy bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con el versículo 32 donde va a hablar acerca de lapidación de un violador del día de reposo. Veamos de qué se trata. Dice así. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. O sea que vean que de verdad él quiere que nosotros no trabajemos el día que él nos dedicó para descansar. Y lástima que ahora ya todo mundo trabaja hasta en días que no se debe los domingos. El caso es que bueno, hay que procurar no hacer nada. Bueno, ahora el versículo 37 va a hablar acerca de las franjas en los vestidos. Y dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Como ven. Bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 16 donde dice que se va a tratar acerca de la rebelión de Core. Veamos de qué se trata. Y dice así, La rebelión de Core, Coreis, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo y varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo, esto Moisés se postó sobre su rostro. Y habló a Core y a todo su sequito, diciendo, Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que escogiere, él lo acercará así. Haced esto. Tomáis incesarios, Core y todo su sequito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Levi. Dijo más Moisés a Core, Oíd ahora, hijos de Levi, Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tú, sequito, sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es, para que contra él murieres. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Viram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tienda que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de vosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no sobreviviremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, No mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Core, Tú y todo tú, sequito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, doscientos cincuenta incensarios, y tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y a Core había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué hay darte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a la congregación y diles, Apartaos de en derredor de la tienda de Core y Datán y Avirán. Y entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Avirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impios, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Core, de Datán y de Avirán. En derredor y Datán y Avirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Más bien, dice, Más, si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres se irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Core, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, No nos trague también la tierra. Y también salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Dí a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados, y habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel, que de ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón, se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, porque no sea como Coré y como su sequito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Y el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés Aarón, Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y hace expiación por ellos, porque el furor ha sido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la montandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella montandad, fueron catorce mil setecientos, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¡Wow! Tanta gente que mandó matar nuestro padre Jehová, catorce mil setecientos. Y eso, como dice, sin contar los muertos que ya había hecho, que era por la rebelión de Coré. ¡Wow! Bueno, pues ya ven cómo está interesante la lectura. ¿Qué les parece si hasta aquí dejamos? Y los espero el próximo jueves para continuar con nuestra lectura. Vamos a continuar con números en el capítulo diecisiete, versículo uno, donde va a hablar acerca de La vara de Aarón florece. ¡Wow! Vamos a ver de qué se va a tratar. Así es de que, bueno, primeramente que tengan un bonito y bendecido día, que Dios me los bendiga, y los espero el próximo jueves. Recuerden compartir el video. No se me vayan sin suscribirse a los que son nuevos. Y ya, pues, sobre todo, envíenle el video a sus familiares, amigos, primos, hermanas, hermanos, a todo mundo, para que de esa manera ustedes pongan su granito de arena esparciendo la palabra de Dios. Nos vemos. Que Dios me los bendiga y los espero el jueves. ¡Adiós!